hola mi gente cómo están espero que estén bastante bien en este vídeo vamos a comentar una reacción o más bien las palabras que tuvo hace ya varios años fernanfro a vegeta 777 como ya muchos sabrán en este canal estamos haciendo algunos vídeos de streamers y youtubers reaccionando interactuando o teniendo comentarios muy buenos sobre el querido vegeta es alguien que en la plataforma de youtube pues es bastante respetados de querido por los años que lleva por el contenido que hace porque es un tío bastante es un pan de dios en polémica etc y pues hay mucha gente que oye siempre he tenido muy buenas palabras hacia él que no hay comparación y con auron y con hay ni con ninguno de ellos no vegeta es otra cosa que por cierto aprovecho este vídeo para decirles que si alguno de ustedes conoce alguna interacción algún comentario de algún streamer youtuber sobre vegeta me lo comparten y pues lo agregamos en una próxima parte en este caso vamos a centrarnos en un vídeo que creo que no debe quedarse en el olvido y es la vez que fernanfro en uno de sus vídeos ya antiguos estoy hablando de 2015 2014 por esos años pues en su prime porque siguen entonces fernanfro estaba en su época en lo que pegó el boom con estos vídeos que todos los vídeos se lo petaban bastante 10 millones de visitas aseguradas y una locura fernanfro pues llegó a hacer una mención a vegeta y de hecho vegeta también en su momento llegó a opinar de fernanfro por más que oye creo que fernanfro sabemos que a nivel de seguidores y popularidad fue mucho más grande que que vegeta pues algo así parecía como que vegeta era el más grande y fernanfro era el que menos no porque es que las palabras de fernanfro serán de un de un fanático de una fan gear también al igual como vimos en un vídeo anterior pero nada que un fernanfro tanto vegeta a fernanfro como fernanfro vegeta han tenido muy buenas palabras entre ellos y es algo que repito creo que no debería quedar en el olvido es por eso que lo traigo en este vídeo así que oye vamos a recordar primero cuáles fueron las palabras de vegeta a fernanfro que es algo muy antiguo incluso lo encontré con cámara o sea una vez que vegeta pues opinó de fernanfro fue con cámara y no fue así ningún gembre de fondo atentos conoces a fernanfro sí sí es un chaval es decir no lo conozco directamente así que alguna vez hablamos a lo mejor con él por privado alguna vez y hay vídeos suyos que si me han gustado es diferente a lo que yo hago directamente porque no es un vídeo tan enfocado a lo que sería gameplay sino hay vídeos que me han gustado y me han hecho gracia imagínate amigo el vegeta viendo el contenido de fernanfro en aquellos tiempos esa reacción de vegeta es muy antigua si no me equivoco confirmo es del año 2015 o 16 más o menos de esas épocas porque no encontrar el vídeo como tal fue una vez que bueno vegeta pues le habrán preguntado por fernanfro y luego fernanfro creo que en un vídeo estos de preguntas y respuestas pues cuenta un poquito la vez que conoció a vegeta no no conocer como tal de que se vieron en persona en ese no en el sentido de que tuvieron una conversación no sé de que ahora mismo vamos a ver porque no me acuerdo en estos momentos pero bueno en ese entonces pues sus fans de fernanfro dejaban preguntas él escogía las preguntas como que más interesantes y pues las respondía en vídeo no preguntas y respuestas creo que era y pues ahí me imagino que habrá surgido el tema porque me acuerdo que una vez a mí fernanfro habló de Willyrex me acuerdo de una época de que Willyrex había tenido mucha suerte porque conocía vegeta de que todas las cosas le salieron bien porque sí como dice no Willyrex como fue lo de Willyrex algo así dijo una vez es fernanfro que jugó minecraft o sea empezó en sus inicios jugando minecraft y minecraft se hizo popular se junto con vegeta y vegeta resultó ser uno de los youtubers más grande de españa que dejó la escuela por youtube y terminó siendo exitoso en youtube o sea todo le fue muy bien a Willyrex no también de eso se trata del éxito en youtube pero como les iba diciendo también fernanfro dijo esto de vegeta vamos a ver vamos a recordar que comentó no incluso creo que con vegeta una vez y está esta historia me mata de la risa porque fue una vez que yo estaba sentado así en mi computadora creo que viendo porno no sé que estaba haciendo en ese momento no mentiras no se la crean y de repente me salió una notificación y vegeta 777 perdón se me traba la lengua y wow lo dije bien se me traba la lengua pero ven ya al caso fernan al caso el caso es que me salió una notificación de que vegeta 777 me seguía en twitter y yo me quedé como que no what the fuck is this shit nigga entonces vine lo seguí también y creo que me puso que le gustaban algunos de mis videos como que algunos suscriptores le habían dicho que vieran mis videos y que le habían parecido bastante bueno o sea me felicitó entonces yo todo feliz dije le voy a contestar no tampoco así no pero le dije vegeta como estás yo también te quería felicitar por tataratatata manda me le saludos a willy y cosas así le dije no y luego me senté a me quedé sentado esperando que me contestara con una cara más o menos así yo la verdad que me había olvidado por completo que alguna vez fernanflor llegó a reaccionar a vegeta para que vean que estoy enfermo estaba buscando así como que interacciones de vegeta con otros youtubers streamers y me encuentro con esta joya bastante antigua bastante nostálgica no esto repito es un vídeo de preguntas y respuestas el fernanflor como todo fan gear de vegeta pues le hizo ilusión cuando vegeta le dijo que veía su contenido y sé que se le quedó esperando mensaje que no alguna vez cuando yo que sea amigo pero entre algunos de ustedes pues me han esperado que alguien le respondiera pues no es importante y bueno en este caso fue a fernanflor le pasó como pequeña bastante graciosa divertida la anécdota que nos cuenta aquí fernanel no bastante antiguo no se dan cuenta ya vegeta y fernan se ven muy 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 jóvenes en estos vídeos a ver aún hasta hoy en día fernanflor se ve que no parece que no ha crecido nada y vegeta pues se mantiene bastante mamadísimo pero así queda un poco de risa amigo que tiempos aquellos en que yo tuve a muy distinto y todo el tema por ahí fernan también dice que le manda saludos a willy que si pues no han cambiado mucho las cosas siendo la principal bueno que fernanflor ya no hace vídeos en youtube que por ciento yo no se ha preguntado que hace fernanflor actualmente o sea si ya no hace vídeos en youtube entonces que hace actualmente no 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 lo sé o será que ya ha ganado tanto en youtube que ya no le hace falta trabajar y ya puede pues tranquilamente vivir sus últimos días tranquilos no tengo ni idea pero bueno amigos ahí está fernanflor y bueno en este caso esta sería la interacción de vegeta con fernanflor quiero que me dejes en la caja de comentarios y recordabas esa interacción si la llegaste a ver en su momento o si capaz oye no llegaste a enterarte de ella yo creo que sigue porque la gente que si veía a fernanflor que sería vegeta en estos años luego a ver pero que buenos tiempos ahora si yo me despido se cuidan no olviden suscribirse dejar su buen like comentario para más interacciones de vegeta con streamers